Malos gusto no nos damos En la sierra nos paseamos Y unos botes bien helados Se miran las caravanas De los racers circulando Con todita la plebada Que nos encanta el relajo Disfrutamos los momentos Aprovechamos de ellos Con borritas ya nos vieron Que andamos en movimiento Algo bello pa'l camello Se llegó el fin de semana Esto ya se puso bueno Jalense con las guitarras También una buena banda Pa' pegar la zapateada Quiero a todo y a mi gente Bien alegre que haya ambiente Todos andamos activos Esta noche no se duermen Se llegó la noche No paramos de tomar Sabemos como disfrutar Por un puro Tú le bares Dando el rol de la ciudad Los billetitos pa' gastar Y así suena su compa Rodrigo Rosas Arriba a la sierra Malos gustos no nos damos En la sierra nos paseamos Y unos botes bien helados Seguirán las caravanas De los reyes circulando Con todita la plebada Que nos encanta y relajó Se llegó la noche Se llegó la noche No paramos de tomar Sabemos como disfrutar Por un puro Tú le bares Dando el rol de la ciudad Dando los billetitos pa' gastar